Bueno amigos, el diputado Edgar Zambrano aún mantiene esperanzas de que se logre la liberación de los llamados ahora prisioneros políticos y exiliados voluntarios. Zambrano dijo que le quitaron el calificativo de presos políticos para facilitar la negociación. Este jueves solicitará una reunión con representantes del PCV. Estamos conscientes que la enfermedad del presidente de la república ha mermado la eficiencia que hemos estado esperando todos los venezolanos. Pero entendiendo esta situación es nuestra obligación seguir canalizando la apertura de todos los espacios posibles a los efectos de tener un final feliz.